Soy uno más de ustedes, uno más en esa conducción colectiva. Esta lucha no va a depender de la fuerza del movimiento indígena, sino va a depender en la medida que podamos integrar esta lucha. Siendo blancos, siendo mestizos, siendo campesinos, siendo trabajadores, siendo indígenas, siendo afros, siendo montuvios y todas las identidades que tenemos en este país. A todos nos ha afectado la crisis económica, ¿sí o no compañeras y compañeros? La crisis económica no tiene un problema de identidad. La lucha no es del movimiento indígena, ¿por qué salimos? Porque la crisis instaló, en este caso, a nivel de la sociedad ecuatoriana. Así que no hay una imposición de un sector, si no exigimos respeto y participación de las diversidades en toda la política nacional. Salimos a luchar por nuestra dignidad. ¿Qué es la dignidad? Queremos dejar claro, no sé si ustedes cogieron un dólar del narcotráfico. La dignidad no se compra ni se vende. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la sustancia del valor humano que permite tener firmeza y consecuencia. Si tenemos firmeza y consecuencia, entonces luchamos contra el racismo, contra la discriminación, contra la explotación, no solo de los seres humanos, sino también que están acabando a nuestra madre tierra. Por lo tanto, compañeros, los que vienen a decir que han salido a la lucha y han cobrado 8 dólares diario y están calculando por 100 mil que estaban en Quito, 800 mil dólares diarios, ¿no es cierto? Por 18 días, entonces 15 a 20 millones de dólares. Le decimos que nuestra dignidad no cuesta ni un dólar ni mil millones de dólares. Lo que cuesta es nuestra sustancia de seguir luchando contra todo el modelo que impone en contra de nuestra vida, compañeras y compañeros. Pero jamás negociar con nuestra dignidad como pueblos del Ecuador, compañeras y compañeros. Estos 10 puntos no es la idea de los eruditos, no es la idea de los técnicos profesionales, no son las ideas de pronto, ¿no es cierto?, de los que nos pueden dar pensando. Estos 10 puntos las fuimos construyendo todos y todas en la medida de nuestra participación en todo el país, compañeras y compañeros. Jamás un dirigente puede imponer las ideas de sí mismo, sino la construcción de las ideas de todos sobre los problemas reales que estamos enfrentando en el Ecuador. Algunos han dicho, oiga, pero ustedes siguen luchando para que tengan combustibles subsidiados los ricos, los narcotraficantes y los contrabandistas. Si es una realidad, efectivamente, no podemos cerrarnos los ojos. Pero el problema es que los combustibles no es un problema solo para los que tienen carro o los que quieren hacer negocio. El problema de los combustibles es un factor de la producción que dinamiza, mueve toda la economía. Dice, es injusto que existan subsidios de 2.400 millones de dólares al año. Sí, tienen razón. Porque los que tienen garantizado las condiciones materiales no pueden seguir poniendo combustible subsidiado. Por la cual hay que trabajar una política focalizada. Y en este momento estamos en la mesa. No hay acuerdo todavía. El día viércoles 27 vamos a avanzar en este tema. Pero también debemos de entender, no es solo el subsidio a los combustibles. ¿Cómo es que en este país cada año 5.500 millones de dólares no se paga, en este caso, ni impuestos? ¿Cómo es que a un sector perdonamos y a otros sectores, en cambio, implacablemente estamos atrás? Los que pagamos del 100% de los impuestos lo que nos corresponde. En cambio, los que sí tienen réditos económicos, ahí sí hay, no es cierto, políticas de remisión tributaria. ¿La última cuánto significó? 4.500 millones de dólares. ¿Cómo es que a los que tienen más siempre las políticas del Estado están al orden del día? En cambio, a los que no tenemos, allí en cambio no tenemos opciones. Ahí sí lo ven como un factor desequilibrante de la economía ecuatoriana. Por ello, estamos diciendo, por justicia debe haber una política que sostenga a los sectores productivos. Pedimos, por favor, van a haber cada semana, dependiendo la mesa que vayamos a instalar, vamos a ir aperturando mesas paralelas para ir discutiendo con todos los sectores y que salga una propuesta consolidada desde los diferentes sectores. En asambleas vamos tomando decisiones y eso vamos poniendo en la mesa con el gobierno nacional. En el tema de la educación, compañeros, ¿cuál fue la lucha en este tema? El ingreso a las universidades de nuestros jóvenes. Y ustedes vieron, eliminaron... Eliminaron el examen del Cenecir. ¿Pero resuelve el problema? No resuelve el problema. ¿Cuándo vamos a resolver la propuesta de nosotros que hemos dicho? Restituye el presupuesto a las universidades. Que las universidades tengan un incremento del 10%. ¿Qué tal si dejas libre, sin examen? Pero si no hay copos, no resuelves, compañeras y compañeros. Por lo tanto, ahorita que estamos llevando a la mesa, debe poner como prioridad el presupuesto para todas las universidades, compañeras y compañeros, y declarar quinceaños de la educación y resolver de los miles de estudiantes que no han podido ingresar a las universidades. No se resuelve de esa manera solo eliminando el tema del examen. Necesitamos garantizar una plataforma de unidad con todos los sectores sociales, compañeras y compañeros. Vamos generando un proceso unitario que permite identificar todos los problemas, que no sea la CONAIE, de pronto, ¿no es cierto?, liderando para todos. No, que seamos todos liderando para todos, compañeras y compañeros. Necesitamos fortalecer las formas de sostenimiento de nuestra lucha. Nadie nos paga, nadie nos ha pagado y ni nadie nos pagará para nuestras luchas. Por lo tanto, fortalecer los canales de solidaridad, fortalecer la minga como medios que nos ha permitido sostener la lucha. Pero, compañeros, el aprendizaje de las luchas no puede ser que las luchas ganadas en las calles acabemos destruyendo en las elecciones. Yo sí les pido a los diferentes actores, si estamos realmente por la lucha del pueblo, no sean dispositivos de división. Por favor, no sean actores de la división. No acabemos la unidad. Esta unidad de las diversidades, esta unidad de las organizaciones, que sea mucho más potente, compañeras y compañeros, y que permita mirar hacia adelante. Siempre haciendo que podamos construir una sociedad más incluyente, una sociedad intercultural. Muchas gracias, compañeras y compañeras, y un abrazo a todos y todos. ¡Gracias!